Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión como dice el título haciendo la review de lo que sería el nuevo traje de Wempul, cortesí de nuestra querida amiga Ria Gremory le mando un abrazo grande resistencia y bueno vamos a empezar con la review vamos a probarla en jefes mundiales si está dormando lo haremos no sé todavía no me fijaba recién dentro de la cuenta y en otro vídeo va a estar saliendo la bx y abl así que no olviden dejar su like y apoyar estos vídeos bueno aquí tenemos a lo que sería Wempul vemos los detalles tiene todo topado top 450 mundial vemos que tiene varias bendiciones 1,2,3,4,5,5 bendiciones tenemos pegador a godrider tipo en 4 hizo lo máximo sin artefacto pero bueno tenemos lo que lo mete a la justicia tenemos el Tepedira y el traje a mítico los uniformes que pide son los siguientes pide el de Beta Rival, el de Kitty Pryde, Reina Roja, Bestia All New X-Men 1 de Doctor Strange bueno el único, creo que el segundo uniforme es, creo que muchos uniformes no tiene, bueno creo que tiene un solo avispa Batman y la avispa de Quantum Mania ese sería el uniforme que va a estar pidiendo este personaje bueno pues como vimos en los detalles en el directo se aumenta el daño por impacto en cadena entre 25% cuando atacas, aumenta la probabilidad de crítico garantizada en 25% aumenta el daño de perforación adicional en 4% este personaje hay que fijarse bien de ponerle un pegador también que le meta justicia bueno ahora vamos a usarlo en jefes mundiales pero cuando que meta silencio porque no mete silencio el personaje este si, tiene parálisis y quemadura osea para BX y ABL, nada más hace falta silencio la rotación que vamos a usar va a ser la siguiente bueno acá tenemos el personaje amadísimo si bueno hay que ajustar los combos activar visualización de recargabilidad, no, vamos a hacer esa actividad, perfecto bueno para ella apenas tenemos la 6 tendremos para hacer la siguiente rotación si cuando tengamos la 6 de entrada sería 5, 4, 3 y la 6 completa si completisima hay que dejarla si o si completa uno dice no porque, pero causa ese daño cuando no tengamos la 6 será 5, 4, 3, 1 y la 2 completa si y bueno siempre el tier 4 apenas lo tengan habilitado ya lo usan es re bonita miren el tiqui 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 así bueno ahora vamos a probar en los jefes a darle matraca bueno vamos a probar en la fase 34 que pide justamente superviotanos potenciaremos así en lo que sería Wempul con lo que sería Misterio y Mystic si usaremos esto Stryker y vamos a darle vamos a darle a ver si nos funciona esta rotación también hay otras rotaciones que se pueden hacer que sería empezar con la 6 y cortarla si, y debe dejarla completa ehh vamos a usar la 5 4 y la 3 y dejarla 2 completa nada más dejarla 2 completa y la 6 y cortarla vamos a hacer esa rotación pero yo prefiero por ahí es tier 3 que estoy hablando miren el daño que hizo en un segundo la madre se lo bajo el toque es tier 3 estoy hablando cualquier cosa e ignoren ese comentario miren ni hizo falta usar el tier 3 es una bestialía este personaje super recomendado yo estuve viendo ahí un par de directos de Gaviser un amigo y que locura es un muy bueno vamos a tratar de probarle a nuestros jefes también bueno este justo faltaba un jefe a hacerle así que se lo voy a completar y ahora creo que lo liquidamos vamos a empezar con la rotación esta sería la rotación completa a ver y chao listo menos un minuto una fase 34 una bestialía 54 segundos para ser exactos obtenemos un par de materiales y ahí tiene super potenciada ahora vamos al siguiente jefe a ver qué más podemos sacar aprovecho esto bueno ahora vamos a probarla en Black Swan fase 9 porque más adelante pide super villano así que vamos a tratar de pasarlo con ella bueno ponemos delir a ella por el momento el ataque físico a la velocidad y bueno ya sabemos que es una asistencia y tenemos este equipo así que vamos a darle ya empezamos el entrenamiento si 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 no olviden de dejar su like y suscribirse para más videos así si vamos a derrotar a Black Swan bueno acá tenemos 3 tier 4 si se puede ir variando para pasarlo más rápido entre los 3 pero vamos a ver el daño que tiene ella nos está spider-man juntos peleamos viviremos el afán bienvenidos al stream adictivo y real jugando a Marvel Future Fight sin desistir la y nos guía en esta senda digital con ser locura verdad no 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 le quede ser esto errores y victorias aprendemos al volar unidos en el stream no vamos a parar héroes vienen héroes se van jugar a Marvel es como un huracán laios de guardia sin flaquear nos mantenemos sin decir retroceder bienvenidos al stream adictivo quiero pasármelo con ellas ahora porque entre las 3 lo pasaría mucho más rápido pero lo que pasa me voy a hacer a ver cuánto tarda tiene muy buena resistencia por eso tiene modo de supervivencia y tiene daño tiene todo el personaje siempre siempre recomiendo esto que se vayan a una punta para que tengan más espacio con fuerza unidas con fuerza unidas vamos a resistir por eso es vamos a ver la ¡Sos mi perra! ¡Sos la perra de Wempur! Lo malo de esto es que acá, bueno, saben que el CTP dirá solamente cuando está la barra baja es cuando realmente hace daño, ¿no? Bueno, vamos a correr por acá Y ya mira esto Por las dudas para evitar Un daño tonto Miren esta locura, ¿eh? Solita, ¿eh? Solita, la verdad Creo que Black Swan demuestra el potencial al 100% de este personaje Vamos a fijarnos si tenemos a Dormammu Creo que con estos dos jefes es suficiente, ¿no? Bueno, vamos a probarla así A ver en cuánto tiempo se lo pasa Aquí tenemos disponible este equipo, ¿sí? Vamos a usarlo Sin liderazgo Pura asistencia Solita A ver cuánto tiempo se lo pasa A Dormammu Y súper épico, la verdad De nuevo, un agradecimiento Para ella Que la verdad que Una locura ver suya prácticamente el mismo día ¿Te acuerdas la rotación de ella? 5 4 3 1 2 Completo Miren el daño que hace Creo que le hace one shot, ¿eh? Ahí tiene el one shot En 20 segundos, 19 segundos 2 2 3 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 7 11 12 14 11 15 16 17 18 18 20 19 20 finalizamos, ahora la dejamos retocar esta rotación y para tu casa hermano ahí tienen gente, 1 minuto 17 segundos solo, imagínense con un equipo extra la verdad que va a ser una locura, así que muchísimas gracias a Rías por esta magnífica review que me permite hacer, y los invito a salir los últimos videos ahora voy a grabar la BXABL, este video sale ya así sale en el hornito, así que bueno, dejen su like, suscríbanse mándenle un saludo y un abrazo fuerte para Rías, si pueden comentarlo ahí en el chat sería genial y bueno, sigan los videos que están saliendo a continuación, bye gente